Estamos hablando de esto del previaje y todo lo demás. Son los amigos del Grupo de Teatro de la Agrupación Cultural Victoria, porque han participado en Carahue, Chile, del XX Encuentro Internacional de Teatro. Estamos en comunicación con Néstor Sartori. Integrante de este grupo. Exactamente. Y bueno, queremos saber cómo ha sido la experiencia para ellos. Néstor, ¿cómo te va? Araceli, Facundo, te saludamos acá desde Informate, Canal 6, Entre Ríos TV, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad que es un gusto conectarnos con usted y su audiencia. Pero bueno, muchas gracias a ustedes por estos minutos, porque queremos conocer un poquito más cómo les ha ido en Chile y qué fue lo que estuvieron presentando también. Bueno, la verdad que fue una experiencia que repetimos ya como un segundo año consecutivo desde que se hizo internacional. A nosotros nos convocan por una propuesta de... Nosotros mandamos carpeta de obras que teníamos y seleccionan en esta oportunidad una adaptación de un cuento de nuestra ciudad, de Carlos de Forza. Nosotros habíamos hecho una adaptación teatral del cuento Muerto sin Dueño. Y bueno, fue seleccionada para participar de este encuentro de la ciudad de Caragüe, Chile, al sur de Chile. Bueno, una experiencia de orgullo, por supuesto, de que hayan seleccionado un trabajo de ustedes y también esta posibilidad de estar con personas teatreros de otros países también. Sí, la verdad que había gente de, bueno, de ahí de Chile, del lugar donde nos alojaron, Caragüe. Había gente de Valparaíso, de Santiago del Estero, y también de Santiago de Chile, perdón, y también un grupo de La Paz Bolivia. Fue, digamos, un encuentro muy bueno porque intercambiábamos experiencias más allá de la obra que cada grupo presentaba. Pero lo bueno que tienen estos encuentros es precisamente este intercambio de experiencias. Y nosotros, muy orgullosos de poder presentar una obra nuestra, ir con personajes que hicimos la adaptación nosotros, y ir con nuestra cultura, digamos, fue muy optimizado y muy gratificante para nosotros porque estamos llevando nuestra cultura a un territorio muy lejano, pero muy parecido en nuestra forma de vida, porque también el lugar ahí donde llegamos tiene casi la misma cantidad de habitantes de Victoria. Y, bueno, muy contento y, bueno, fue muy buena la experiencia. Mirá qué bueno, mirá qué lindo. ¿Y qué devolución tuvieron a la hora de, no sé, recibir justamente algunos conceptos por parte del público? No sé si hay un jurado, si hace una selección, hay obras premiadas dentro de este encuentro. ¿Cómo es esa parte? No, no es un selectivo, no hay una premiación, no hay un concurso. No es compartir nada más. Es compartir, pero fue muy bien recepcionada, ya que nuestra obra tiene personajes muy de la ciudad, son característicos de estos días, digamos, nosotros hacemos una adaptación a medida que lo vamos presentando, de acuerdo a un lugar donde lo llevamos. Gustó mucho porque un poco lo que se basa el cuento es la burocracia que hay en las instituciones, en este caso en la municipalidad, que tiene como referencia el cuento. Y se ve que allá también pasan por los mismos problemas y siempre, digamos, es castigado el más pobre, el que menos tiene, el que menos sabe. Lo hacen pasar por miles de trámites para no darle una solución. Y me gustó mucho, gustó mucho eso, gustó mucho la propuesta de la puesta en escena, trabajamos un poco con el público al principio, los actores empiezan desde el público, y bueno, después se van dando los distintos cuadros, con los distintos personajes, y bueno, fue con muy buenas críticas de los compañeros como del público. Néstor, ¿y ustedes tuvieron la posibilidad de ver obras de otros elencos, de otros grupos de teatro? Y si fue así, ¿cuál, si hubo alguna que te, no sé, que podría destacar o te gustó más que otra? ¿Alguna que recuerdes en especial por algo? Sí, es como que si cada grupo, yo creo que han tenido en cuenta esto, que cuente algo de la región. Tanto el grupo de ahí de Carahue fue una historia de un diario que por una noticia mal informada se hace toda una serie de no credo y bueno, tiene toda una trama muy dinámica, muy cómica y también muy linda. Y también el grupo de Bolivia, de La Paz, presentaron algo que fue cuando la guerra del gas, que se llamaban ellos, allá por el domenio y pico, en donde al pobre, digamos, lo callaban, lo silenciaban, y eran personajes que trabajaban, bueno, con la danza típica de ellos, tenían algo de baile, algo de puesta en escena muy de la ciudad de ellos. Y bueno, son como obras que dejan un aprendizaje para que nosotros tampoco nos salgamos de nuestras raíces. Muchas veces es difícil conseguir obras del pueblo de uno, de la región de uno. Y bueno, en este caso nosotros conseguimos y veíamos que cada uno representa eso, por supuesto. Cada uno es muy orgulloso de donde nace y de donde crece. Claro, totalmente. Néstor, y desde la agrupación, ¿hace cuántos años ya vienen trabajando, compartiendo obras allí en Victoria y en otras localidades, por supuesto? Sí, acá, o sea, esta es una de las instituciones más antiguas de acá de Victoria. Y este año cumplió 75 años que existe, fue una institución que nace por una cierta inquietud de unos docentes que necesitaban un lugar como para expresarse artísticamente, con varias disciplinas de música, de canto, de, bueno, cualquier disciplina artística. Y también de nuestra institución sale lo que fue en su momento la Alianza Francesa y luego la Escuela de Arte Visuales. O sea, tiene una trayectoria muy grande y la mayoría de los artistas de acá de Victoria han salido de ahí o han pasado por ahí. Y básicamente nosotros con el grupo de teatro últimamente venimos trabajando desde el 2000 y pico, allá hace bastantes años, con distintas obras. Y también hemos estado por la provincia, por la provincia de Santa Fe, por la provincia de Buenos Aires, hemos cruzado el charco y hemos estado en Uruguay, hemos estado en la zona de Mar del Plata. Y la verdad que muy orgulloso de trabajar y poder presentar nuestro trabajo en otros lugares. Sin dudas. Bien. Bueno, dicen que no hay dos sin tres. ¿Fueron el año pasado o fueron este año? ¿Irán el año que viene y otra vez a Caraui o no? Sí, la invitación la tenemos y tenemos doble invitación porque como le fue tan buena respuesta al público, quieren hacer algo en verano también. Así que estamos invitados para el verano, en febrero. Y bueno, después de esto que el ciclo se llama Teatro Bajo la Lluvia porque es en agosto y es una época donde en esa zona todos los días llueve, o sea, no mucha cantidad, pero precisamente por eso tiene el nombre de Teatro Bajo la Lluvia. Mirá vos. Bueno, te iba a pedir alguna referencia sobre esa localidad, más allá de lo que ha sido el encuentro. me decías que de tamaño o por lo pronto en cantidad de habitantes es similar a Victoria, a donde están ustedes, pero ¿qué otras particularidades hay ahí en Caraui, Chile? Costumbres. Costumbres, no sé, algún lugar, referencia, algo. Mirá, es la zona de la Araucanía, o sea, están ahí, toda zona de Mapuche, hay muchas que creciendo sobre, digamos, nuestros antepasados de ahí, son muy crecientes de la madre tierra. Y en lo geográfico la ciudad en sí está plantada en tres terrazas, una sobre el río y, bueno, se va elevando de acuerdo a la elevación de la montaña. Y está en el centro de Chile, o sea, entre la montaña y el mar Pacífico y el océano, digamos. Claro, claro, claro. Entonces, es un lugar muy pintoresco, sí, se trabaja mucho con todo lo que es hortaliza, con lo que es verdura, es la capital mundial de la papa, dices ahí. Entonces, hubo muchos negocios, sí, cuando empezás a pasearnos, que venden legumbres, que venden verduras, la gente muy, así, estilo campesino y tenés, por supuesto, de todo. Pero paisajísticamente, muchos verdes, muchos árboles, viven también de la madera. Y la construcción, la mayoría son de madera, precisamente porque dice que es una zona de temblores y, bueno, es más fácil y menos peligroso el tema de la madera que la construcción de cemento. Claro, claro. Bueno, es como que, es casi como que viajamos con ustedes, mirá. Con la referencia. Con la referencia que nos has dado sobre este lugar. Sí, sí, sí. Así que, bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Néstor Sartori, de la Agrupación Cultural Victoria, este grupo de teatro que fue a presentar muertos.